Francisco nombró como nuevo cardenal del Perú al obispo de Huancayo, Pedro Barreto, un sacerdote jesuita identificado con la conservación del medio ambiente y la selva. Es la primera vez en la historia de nuestro país que contamos con dos cardenales, Barreto y Cipriani, simultáneamente activos. Barreto expresó su satisfacción por este nombramiento. Una semana antes de que sea como un fruto del Espíritu Santo, a través del Papa Francisco, y en este sentido lo único que me exige a mí es no un servicio más, sino el mayor servicio a la Iglesia que Jesucristo nos ha mostrado. Un colaborador muy cercano del Papa, en este caso del Papa Francisco.